hola qué tal amigos cómo están muy buenos días para todos este bonito domingo 23 de julio del 2023 una vez más otro programa para todos ustedes con todo el gusto del mundo aquí desde carretera jiquil panzaguayo kilómetro 3 en el estado de michoacán omar samudio compartido muchísimas gracias así es como luce el día de hoy les voy a mostrar la carretera carretera jiquil panzaguayo es la carretera jiquil panzaguayo el kilómetro 3 en el estado de michoacán su amigo hugo suárez fíjense que el día de hoy no pude entrar a youtube barbina antonio saludos amigos desde huetamo de huetamo saludando a nuestro amigo juan álvarez así es como está el desde ojayo saludos amigos desde tesmelucan mario rosas compartido hay que compartir esta es la carretera jiquil panzaguayo y la que viene de aquel lado es la saguayo jiquil pan esta que donde estoy yo aquí con mi mano aquí jiquil panzaguayo y la que donde viene el taxi saguayo jiquil pan y así es como está el día de hoy la casa de ustedes amigos compártanle ya les dije en el otro transmisión este suscríbanse a youtube ya para llegar a la meta final desde yurangato omar vázquez samudio estamos en el semáforo aquí junto a un ladito a un ladito del semáforo desde cuernabaca morelos un abrazo don hugo excelente programa muchísimas gracias no alcancé a mirar quién es no con todo gusto voy a haber comentado voy a mostrar esta nissan estrell modelo dos mil 14 modelo 2014 está bien en cuatro siguientes de ciudad veracruz arturo romero saludos esta 2014 tiene con jaladera cromada vamos a ver el interior por este lado los interiores como nuevos chulada de troca eh iván trinidad morales saludos mauricio vargas desde morelia michoacán así es como está esta estrell con su maletero corta maletero las llantas no sirven desde guanatos efraín rodríguez juárez vamos a meter unas llantas semi nuevas y es sb a wheel driver desde guanatos nissan chiquen solano saludos saludos amigo y es una rau desde tatonilco el alto les invito a a que se suscriban a youtube ya para hacer la rifa desde california chiquen solano rafael mendoza compartir amigo a compartir a compartir esta cameta 239 mil pesos 239 mil pesos es una chulada eh es una chulada y esta que está aquí miren salida para afuera esta es una gran cheroqui modelo 2014 en color negro chulada eh chulada rafael mendoza compartanle para llegar a los 45 mil ahí están las llantas buenas llantas más de casi tres cuartos de vida manuel ordaz saludos desde purétero familia la familia ordaz de purétero michoacán desde mazamitla jadisco juan jose macías martín es un alaredo cadaveras en perfecto estado jaime rodríguez muñoz compartido y saludos para usted a mi amigo 4x4 tirón para remolque extensión de luz la parte trasera y muestro el costado izquierdo es una chulada de cheroqui eh chiquen solano don hugo dice gracias las llantas buenas interiores en muy buen estado miren esta viene seis cilindros automática interiores impecables 88 mil millas como nueva huele a nuevo esta troca llévatela por solo 335 mil pesos 2014 335 sistema de apartado entrega a domicilio a todo el país tenemos sistema de apartado vámonos con esa de tres filas esta es una honda pilot una honda pilot pero línea nueva frente chulada de esta honda pilot factura de agencia tres juegos de llaves un puro dueño como nueva chula de bonita que mapiojos josé rosario sara terrera de san luis potosí yo soy de san luis potosí saludos amigos hasta san luis potosí también honda pilot escaladeras en perfecto estado vamos a ver si tiene batería esta viene con puerta eléctrica a la parte trasera voy a mostrar el interior desde aquí juan diego sánchez que ve todos los programas pedro rodríguez saludos a juan diego sánchez que ve todos los programas todos los días muchísimas gracias juan diego alguna tachona alguna toyota tacoma vamos a ver esta camioneta es dos mil dieciséis factura de agencia rines originales de agencia miren todos los vehículos son usados por lo cual tienen detalles de carro usado este es dos mil dieciséis tiene detalles de dos mil dieciséis viene con pantalla al centro creo eh a ver vamos a ver no si viene con pantalla al centro su tablero desde pénjamo jose jota castro desde pénjamo ya vamos llegando a pénjamo saludos pénjamo guanajuato esta camioneta cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos cuatrocientos sesenta y cinco con sistema de apartado miren aquí porque estoy aquí a lo corto para ya no volver los teléfonos para que ustedes nos llamen este lo trae mi nuera mi hijo mi hija y mi esposa cualquiera de los cuatro números estamos esperando sus llamadas en este bonito veintitrés de julio del dos mil veintitrés ahora vamonos con esta Jeep Patriot modelo dos mil catorce modelo dos mil quince este dos mil quince en color cereza chula de bonita es una belleza de camioneta esta Patriot voy a mostrar por este lado los interiores ya línea nueva de adentro miren que chulada de camioneta interiores originales eléctrica Manuel Valencia compartido desde zoológica pueblito plácido perdido entre montañas ah ya me dieron ganas amigo mira su pueblito plácido desde zongólica zongólica pueblito mágico perdido entre las montañas que chulada no que chulada nomás no alcancé a ver quién cuatro por cuatro Jeep esta dos mil quince doscientos quince mil pesos doscientos quince mil pesos de Zamora buenos días compartido dice ya es Lara Lara cuando guste oh si está buena la invitación oiga está chulada se siente interesante ir a ese pueblito allá perdido entre las montañas que chulada que chulada vámonos con este Volkswagen Jetta modelo dos mil diecinueve en color azul factura original un puro dueño nunca ha chocado nunca ha repintado está bellísimo que camiones que camiones hay don Hugo van a llegar varios amigo ahorita nomás tengo los que vieron en el programa pasado desde Tonalá Jalisco Brian Maciel dice señorón muchísimas gracias muchísimas gracias por Alalago este es un Volkswagen Jetta Volkswagen Jetta color azul está precioso es un carrazo Isabel Yara Jerónimo Hernández saludos pura chulada de vehículos la verdad no sé están muy bonitos este viene con sus llantas nuevecitas ahí está el interior de este carrazo como nuevo como nuevo lo puede apartar sistema de apartado 2019 aquí viene con pantalla de agencia automático Arturo Agú abre aquí a que ir por uno habrá que ir por uno dice pues vente aquí te esperamos con los brazos abiertos aquí es tu casa amigo Arler Hernández saludos José Carmona muy buena camioneta mi hermano Francisco Ortiz alguna CRB disponible si hay esta es la carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 13 en el estado de Michoacán vuelvo con este automóvil 2019 335 mil pesos 335 mil pesos y lo puede usted apartar miren aquí está la CRB que me están pidiendo aquí está una 2015 modelo 2015 en color blanco 329 mil pesos 329 mil pesos también tiene sistema de apartado y entrega a domicilio a todo el país únicamente cobramos los veáticos por ir a llevar los vehículos saludos Luisito García hoy no hoy no se interactuó con YouTube no me dejó entrar no sé por qué mis hijos son los que le saben a esta madrinola pero no está ni uno no alcancé a entrar con YouTube si es que la gente que está viendo la repetición en YouTube le pido una disculpa por no haber hecho el en vivo con ustedes el día de hoy pero al ratito está en YouTube ya este video también ahí está 2015 listo ahí mencioné el precio el modelo 2015 interiores impecables y les muestro otra vez el interior delantero saludos desde Sayula Jalisco Carlos Carrión amigo Carlitos hasta Sayula Jalisco Roberto Roberto Navarrete desde Siguatanejo saludos amigo desde León Guanajuato bendiciones ahí queda pues este trocón voy a irme con cual alberá andamos déjame ver que hay acá vamos a ir vamos a buscar unas vamos con la doble rodada Luis García saludos vamos a por esa blazer ojalá se la saque alguien que de veras la necesite son los deseos de aquí de nosotros pero los deseos de nuestro señor que sea lo que él quiera vámonos con esta RAN 2015 esta es otra ya no crean que es la misma la otra ya la entregué si ven el video aquí ya no tenía estos fierros hay que quitárselos ahí tiene los tornillos esta es una RAN 2015 las compré a la misma empresa esta y la otra esta es una Ramona con motor GEMI 5.7 RAM esta ni siquiera la hemos detallado falta pulirla por fuera ya el interior ya saben que chulada Luis Alberto Jiménez Rosales estamos ubicados aquí en Michoacán pero entregamos a domicilio a todo el país esta cameta 435 mil pesos miren estamos ubicados en carretera Jiquilpanzagón Zaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán Luis Alberto Jiménez desde Island del Río Nayarit saludos amigo hasta Island del Río esta es la carretera Jiquilpanzagón ahí va la que están pidiendo estas estaquitas es una plataforma con una con una rejita que se bajan todas miren todas las rejas se bajan hacia abajo desde Tijuana Paco y Yuri Yuridia Santa Cruz Paco y Yuri hasta Tijuana Baja California de mi coqueta Tijuana traigo perdido un amor saludos Tijuana miren esto es esto que viene siendo tapicerías de agencia estas camionetas son de chamba miren la gente las trabaja vean el volante son algo la gente las compra para darles chamba para darles chamba pero aquí está esta disponible Chiquen Ruiz Mejía desde Jiquilpan siempre comparto sus videos gracias Chiquen paisano muchísimas gracias ahí está la Nissan NP300 2017 290 mil pesos sistema de apartado y entrega a domicilio a todo el país de Mapimi Durango de Mapimi Durango Enrique Chávez saludos amigo ahí está esta NP300 puestísima para chamba y nos vamos con esta Buge Enclave este es un enclave 2012 única dueña factura de agencia es High Wheel Driver sensores de reversa ahí les muestro el costado desde Guasave Sinaloa chulada del programa no alcancé a ver quien quedó arriba ay me disculpa el nombre eso si lo alcancé a ver saludos a todos Sinaloa en especial hoy Aguasave esta también viene con pantalla bueno no se la puedo bajar como con una mano saludos de tonalada 62 comentarios nuevos gracias por comentar 2012 único dueño 225 225 mil pesos con entrega a domicilio a todo el país ahí queda la Buge Enclave 225 mil pesos 2012 y nos vamos con esta Honda Odyssey una Honda Odyssey modelo 2014 única dueña factura de agencia también es Honda detalles miren aquí tienen unos detallitos miren todas traen detalles son carros usados todas tienen detallitos esta cameta es 2014 factura de agencia puertas eléctricas observa en el interior que chulada bien tratadita huele precioso compartido desde Córdoba Veracruz también reportándonos reportándose saludos a Córdoba no alcancé a mirar quién tampoco fíjense que en este programa en Facebook así me pasa en nosotros que salimos con Facebook y YouTube si alcanzo a ver casi todos los comentarios que en Honda Odyssey más ahora no pude entrar con YouTube a la par con ustedes esta cameta 315 mil pesos 315 mil pesos sistema de apartado sistema de apartado entrega a domicilio a todo el país vámonos con otra CRB desde Acapulco así lo di no 290 ahí la vuelvo a mostrar 290 2017 ahí está la Nesan NP300 Iván Salmerón vámonos con esta CRB que me estaban pidiendo CRBs este es 2013 interiores originales de agencia llantas seminuevas no media vida media vida vuelvo a acomodar la publicación llantas media vida desde Tenguicinco Puebla Trichu y Luna Bonilla saludos amigo esta cameta es 2013 225 mil pesos 225 sistema de apartado entrega a domicilio a todo el país y nos vamos con este este es un Jeep modelo 2018 4x4 llantas 37 pintura original este viene con su defensa de acero de placa winch tirón led en los faros led en los en los faritos de halógeno led ese ya viene con en lugar de halógeno ya viene con led está el costado 2018 viene con capota dura de agencia miren en este camión este automóvil este Jeep es 2018 vamos a poner 680 mil pesos de hoy al jueves esta es una publicación única de hoy al jueves 680 mil pesos 2018 busquenlos en Mercado Libre y con todo el equipo que trae porque también trae equipo de sonido también trae equipo de sonido y también trae mucho equipo voy a mostrar esto Jeepeto 680 mil pesos las llantas que chulada la parte trasera tirón para remolque esto es únicamente de hoy hasta el jueves 680 mil pesos y nos vamos a ir con este Volkswagen Jetta modelo 2016 en color plata en color plata chulo de bonito chulo de bonito es verdaderamente un carrazo es un carrazo automático motor 2.5 rines originales de agencia la Blazer ahorita se las voy a mostrar para que compartan con gusto el costado derecho es un Jetta mexicano completamente nacional con factura de agencia 2016 235 mil pesos 235 tiene sistema de apartado entrega a domicilio a todo el país con un costo extra les voy a mostrar el interior está bien tratadito automático automático ahí queda también este Jetta vámonos con este Cívico con este Cívico este es 2014 automático completamente automático eléctrico aire acondicionado Honda detalles de pintura miren el cofre por los años ya está un poquito pues así como descarapelado pero es la pintura de él está a su costado izquierdo la parte trasera muy bonita de este Civic 214 interiores como nuevos miren como nuevos chulada un carrazo vidrios eléctricos sigan compartiendo amigos sigan compartiendo automático aire acondicionado estereo de agencia aquí prende bien bonito miren cuando le paga el motor para dar marcha prende precioso con vidrios eléctricos seguros eléctricos espejos eléctricos 215 mil pesos 215 y lo puede apartar lo puede apartar voy a mostrarles de aquel lado ahora ustedes díganme que quieren que les muestre con todo gusto vamos a hacerlo los teléfonos que aparecieron en pantalla les voy a volver a mostrar les voy a mostrar esta perdón esta Nissan Rogue modelo 2016 perdón 2013 2013 esta es la figura trazadita a la Rogue es la última que salió en este modelo 2013 con rines de aluminio y de agencia llantas más de media vida jaladera cromada de agencia parte trasera y es mexicana miren sensores de reversa halfway driver Nissan Rogue es el costado izquierdo interior es en piel interior es en piel la Nissan Rogue y los interiores bien chulos 175 mil pesos 2013 y esta se va hoy miren esta cross tour el día de hoy se va estamos esperando al dueño ya casi para arrancarnos también nosotros únicamente estamos esperando al dueño vámonos con esta Chevrolet Trax 2015 factura de agencia 2015 esta es la que viene en piel y tela la versión LT rines de aluminio y de agencia miren detallitos aquí tiene uno miren se pueden arreglar con todo gusto unos detallitos muy leves una Trax versión LTE Chevrolet ahí queda el costado izquierdo también interiores en color café con café miren un café claro con un café más oscurito las llantas seminuevas 115 mil kilómetros kilómetros en o millas tenemos cuentas en Estados Unidos para que nos depositen de allá y se refleje el mismo día automático eso también de hoy al jueves 198 mil pesos 2015 198 mil pesos modelo 2015 y nos vamos a ir con esta Ford Explorer modelo 2014 modelo 2014 rines 20 pulgadas de agencia esta viene con todo el techo panorámico Ford costado derecho rines de aluminio de agencia llantas seminuevas estas se las puedo dar con un rodado 24 pulgadas en el mismo precio eh ahí tengo un rodado 24 pulgadas muy bonito se las dejo al mismo precio 285 mil pesos 2014 bien viene con sus interiores como nuevos este Explorer tres filas de sillones viene la parte trasera la parte del medio y la parte delantera 285 puede ser ese rodado original o un 24 pulgadas como ustedes la gusten ahí queda pues también esta Ford Explorer les voy a mostrar este Nissan Versa Nissan Versa modelo 2017 automático 4 cilindros aire acondicionado pintura original completamente originalito completamente este Versa 2017 ya está caladito fuimos a Puebla en L a un mandado vamos a Puebla un mandado y se portó como los meros grandes este Nissan Versa jaladera cromada interiores originales interiores originales 205 mil pesos 205 mil pesos 205 lo puede apartar a dos meses miren les voy a mostrar la Blazer miren tenemos un desorden aquí estamos remodelando aquí tenemos un desorden pero bueno va la Blazer esta es la que estamos rifando gratis que tienen que hacer únicamente compartir les doy un consejo suscríbanse a Youtube no lo han hecho suscríbanse y la rifa se hace bien rápido toda la gente que me ve en Facebook suscríbanse a Youtube y se hace la rifa pero en caliente gratis lo que viene siendo la rifa es gratis que tienen que hacer compartir para llegar a los 45 mil y suscribirse en Youtube la gente que no se ha suscrito ahí esta la rifa va con un sonido gratis y vamos con este apartado miren apartado este esta apartado ya lo aparte el día de ayer ahí esta esta camioneta modelo 2005 Jeep Liberty esta la vamos a poner cuatro llantas semi nuevas Liberty la versión más equipada detallitos miren si trae aquí le falta un taponcito que llevan de plástico para que no se vea esto no lo tiene ahí su diadema de faros miren no me están saliendo los comentarios por eso no lo estoy leyendo ya no me están saliendo no se que paso jaladera cromada interior es en piel este es 2005 miren esa también se va en 115 mil pesos y hoy al jueves vamos a rebajar de precio de 125 115 115 4x4 y ahí queda pues esta Liberty también nos vamos con este otro Jetta modelo 2014 como de agencia como de agencia chulada de bonito automático motor 2.5 aire acondicionado rin de aluminio interiores como nuevos que chulada de interiores ahí está la parte trasera 195 mil pesos sistema de apartado entrega a domicilio a todo el país amigos a todo el país y nos vamos con esta Ford EcoSport modelo 2000 modelo 2015 modelo 2015 275 mil pesos 4 cilindros automática estas son trabajosas las automáticas vienen con sus rines de aluminio y de agencia direccionales en los espejos los interiores como nuevos vean que chulada que chulada de troca 285 ah este detalle me gustó miren este detalle que está aquí muy bonito detalle de Ford 2015 ahí queda para todos ustedes esta Ford EcoSport tenemos cuenta en Estados Unidos cuentas en México para que usted nos aparte lo que ustedes quieran chulada de programa al día de hoy 20 con ustedes muchísimas gracias 234 conectados en este momento le voy a dar la vuelta a la cámara si se suscriben a YouTube la rifa se hace en caliente así es que por favor la gente que está reproduciendo el programa compartan ya para hacer la rifa estamos en cerca de 44 mil si lo hace toda la gente vamos a rebasar la meta y la rifa se va a hacer volando me despido de todos ustedes amigos muchísimas gracias buenas tardes buenos días buenas noches ahora que estén viendo el programa esto fue la carcanchita versión Facebook y YouTube en un momento más lo subiremos a YouTube una disculpa a la gente que estaba esperando el programa en YouTube no pude entrar yo no sé qué pasó gracias hasta la próxima se despide su amigo Hugo Suárez desde carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán